¿Qué estamos, Ros? ¿Cómo andamos, eh? Espero que bien, bien. ¡Pinche machín! Pues teníamos rato, vamos, Rolenta, que no estudiamos un video. Hay unos temas y cuestiones ahí personales, pero pues bueno, aquí andamos arrancando otra vez. ¿Qué es lo que nos vamos a aventar el día de hoy? Nos vamos a aventar un marinado con unas pechugas y unas costillas de puerco. Este, el marinado, ¿en qué consiste? Pues mira, va acompañado con lo que es mostaza, que tiene una mal, pero la va a cuajar. Salsa soya, paprika, sal, dos dientes de ajo. Simón, y todo esto lo vamos a acompañar con una salsa borracha, que ya en otro video ya lo hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a echarle aquí, tenemos un recipiente. Vamos a echarle, ¿qué les gustó? Unas dos, tres cucharadas de salsa soya aproximadamente. Vamos a echarle mostaza. Le digo, poquito, pero con esto la trabajamos. Vamos a echarle paprika, que es como pimienta roja. Ahí está. Vamos a echarle sal, sal a gusto. No sé por qué este chingo tengo que tomar, porque se miraba más chingo, pero no, mejor iré a este. Ahí está. Van a ser los dientes de ajo. Lo más finamente picado posible, güey. Simón. La neta, qué bueno que me salió esa madre, güey. Lo he hecho otra vez y no me salió, y ahorita que estamos grabando, salió. Así que me siento bien pinche orgulloso. Vale, culero. Bueno, algo tenía que salir mal aquí. Ahora, pues entonces... Estamos estrenando los pinches cuchillitos que nos dieron. Muchas gracias, reina. Qué bueno. Ahí está. Ahí está, mi amor. Vamos a lavarlo tantito. Ahí está. Bueno, entonces ahorita vamos a limpiar, vamos a lavar bien lo que es el pollo, las costillas, y ahorita les seguimos, moros. Ahora, pues. Bueno, moros, bueno, ahorita ya lavamos bien, güey, lo que son las pinches costillas, lo que son nuestras pinches pechugas, güey. Las costillas, güey, hay que lavarlas bien, ¿por qué? No por mitotero, ni ustedes para que lo sepan, pero me gusta, la neta, es decir mitote. Entonces, hay una sustancia que le ponen precisamente este tipo de carne, hablando de la carne de puerco, para cuando se congelen, no dar un mal sabor. Entonces, cuando no las lavamos y nosotros las preparamos, ya sea asada, guisada, cocidas, como quieran, agarra un saborcito amargo. Entonces, hay que lavarlo lo mejor posible. ¿No? Bueno, ya les di un pinche consejo gratis ahí. Aquí tenemos lo que es la chingadra que nos aventamos ahorita. Vamos a vaciarla aquí, güey. Ahí está, güey. Con nuestras manos hermosas, preciosas y bien limpias. Vamos a pedir una buena manuseada a esta madre. Todo lo que se impregna, los pinches sustancias, condimentos y toda la chingadera. Disculpen el sonido que escucha afuera, tengo a los vecinos ahí con un fiestón. Ahorita no voy para allá, por cierto. Bueno. Compad, tenemos aquí a mi... A mi partner ayudándonos con lo que es la producción, la metodología y todo el pinche pedo. Bueno, entonces ya marionamos esta madre, güey. Lo vamos a dejar aproximadamente entre 30 y 45 minutos más o menos en el refrigerador. Por lo pronto ahorita nos vamos a disponer a aprender lo que es el carbón para ir haciendo lo que es la salsa borracha. Y ahorita les seguimos, morros. Arre pues. Morros, ya me regañaron, güey. Empecé a grabar en lo que la Lucrecia se estaba aristando. Me pegó una pinche revolcada bien machingo. Ahorita la convenzo yo porque si la neta sí... Sí me pasé el lanza, güey. Empecé a grabar sin ella. Lo que pasa es que no hemos andado... No hemos andado bien en el sentido de que... Tuvimos un robo. Ella aquí tenía su pinche brochito empoderado, bien bonito, de plata. Directamente traído allá del tiangue y los olivos. Pero pues nos robaron. Me la dejaron bichi de un lado. Pero pues bueno, parte del show. Ya lo recuperaremos. Pero aquí está mi pinche Lucrecia con sus labios empoderados. Lista para acompañarnos en lo que es el proceso de esta receta. ¿Sí, bueno? Bueno, ahorita la voy a seguir en un morro. ¡Ay, ja, que chingada madre! ¡Cómo te amo! Bueno, morro, pues miren. Ya que estamos haciendo la pinche salsa tatemada, güey. Creo que me falló un poquito con el carbón. Pero quiero decirle a mi comarada que me está ayudando con la grabación. Que va a salir todo bien, güey. No te preocupes, güey. Simón. Tú vas a ir a la repos. Miren, ya tenemos esta madre que ya se marinó aproximadamente una hora. Vamos a empezarlo a colocar... Aquí, güey. Bueno, valió madre. Es siempre del lado de la membrana esta, güey. Espero que así se llame, pues si no valió madre. Vamos a irla colocando aquí, güey. Un pinche machín, güey. Un pinche mamen. Producción. Quiero que grabe esto, güey. Guacha. El juguito, güey. La pinche... No mames, güey. Esta madre se la vamos a dejar un ratito más, güey. Mira, güey. Qué bonito se ve, güey. Ahí está. Aquí la vamos a ir colocando entonces. Ya tenemos aquí, güey. Ya vendamos las pinches costillas. La salsita de la broga la vamos a aventar unos 15 o 20 minutos, güey. Esta madre ya va a estar. No se ve los chiles serranos porque los aventé aquí en el carbón, güey. Pero ahorita nos vamos a aventar esa madre. Simón. Aquí tenemos el ajo, tomate, cebolla, chile serrano abajo. Ya aventamos las costillas. Y ahorita sí me lo encanta. Eh, espérame tantito. Espérame tantito. No mames, güey. Si es la que... Es la que me... Supervisa lo que estoy haciendo, mi amor. Pinche Lucrecia. A repasar. La otra vez, seguimos ahora sí. Bye. Bueno, morrojo, miren. Esta madre, güey, ya le quedan como unos 5 o 10 minutos, más o menos. Aquí tenemos las costillas, la pechuga, Lucrecia, supervisando todo lo que está en pedo. Ya estarás la gordita tatemada, lista para hacer la salsita. Simón. Bueno, pues. Ay, mi amor, chiquitita, chingarra marrem. Ahora, pues. Otra vez, seguimos. Bueno, listo, morros. Ya quedó. Ya sabamos las costillas, el pollo. Hicimos salsa borracha, entre borracha. Y una salsa normal. Aquí tenemos yo lo que es el guacamole. Tenemos a Lucrecia. Ahí está. Pinche empoderada, mamacita. Disculpe que no será, también porque le falta pinche brochito aquí, pero nos lo robaron. Simón. Bueno, morros, pues. Ahí está, compas. Guacha, güey, pinche zoom. Guacha, pinche zoom. Ahí está. Bueno, entonces. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Y sobre todo suscribirse, güey. Esa madre sale gratis, güey. No chinguen, güey. Arre. Arre, pues. A perra gallo. Arre, morros.